Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son Corazón muchachos, para que el son tenga su valor Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Este es un son muy fácil de bailar, bien suavecito y sin complicación Arrímate y tírate a un pasillo, compay, este es un son sencillo Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son Baila mi son son sonero, que lo goza el mundo entero Baila mi son sencillo, gózalo, tírate a un pasillo Baila mi son sencillo, gózalo Y suavecito y sin complicación Baila mi son DJ Descarga mi sobrino Baila mi son DJ 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 Baila mi son DJ